Recordemos que en horas de la mañana fue citado Rommel Cardoso a declarar en el DP4 esto por un caso de violencia intrafamiliar. Acaba de ser aprendido, tenemos en informe desde el lugar adelante, William. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás compañera? Efectivamente, estamos en este instante en la FELCV de la zona sur. Hemos constatado que Rommel Cardoso está aprendido en las celdas policiales. Esto tenemos entendido por denuncia de violencia familiar que habría presentado la ex juez Patricia Pacajes. A propósito de este tema, vamos a conversar precisamente con la doctora Paula Arias, la abogada defensora de Rommel Cardoso. Abogada, ¿cómo está? ¿Aprendidos? Buenas tardes. Sí, efectivamente nos encontramos muy sorprendidos, ya que la justicia de nuestro país funciona de una manera totalmente irregular. No entendemos hasta el momento cómo es que la persona que ha difundido el audio en este momento se encuentra aprendido, se encuentra con una resolución fundamentada de aprehensión y vamos a estar a la espera de lo que determine el juez correspondiente. Muchas gracias. Vamos a acercar los micrófonos. Señor Rommel, ¿aprendido usted? ¿Cómo está? Sí, era de esperarse, era de esperarse. Aparte de eso, imagino que se van a seguir inventando procesos, una cosa así. Pero repito, y lo dije en puertas de la FELCC en la calle Zucca. Si el hecho de que el doctor James Fernández esté libre, se van a agarrar contra mí, ni modo pues, ni modo, veremos qué pasa. O sea, mi delito, mi delito ha sido denunciar un acto de corrupción, ¿no? Ha sido así. Muchas gracias. Esa es la información que podemos brindar. La FELCC de la ciudad de La Paz, compañera Karen. Muchísimas gracias, William, por este informe. Aprenden a Rommelé Cardoso desde la FELCC. El informe en este momento. Estamos pendientes, por supuesto, a esta información. Nosotros continuamos.